Oye, cerrarás la puerta cuando te vayas. No me invitas a desayunar, ¿verdad? No. Sé dónde trabajas, sé dónde vives, sé dónde te juegas el dinero que no tienes. Esa chica se ha pasado la vida encerrada en su casa. Aparte de no llevar zapatos, creo que es muy normal. Tu hermano se casa, coge un taxi y ve a la fiesta. Me voy contigo. Papá, he conocido a una chica. ¿Por qué no la traes a la boda? Iremos los dos. Mamá, esta es Daisy. Esto es el sur, así que tendréis dos habitaciones. No duermo con un hombre en la misma habitación. Juntos no. Es como beber perfume. Más o menos, vale lo mismo. Nunca he bailado con nadie. Ni siquiera en el colegio. No fui al colegio. ¡Qué delgada estás! Se te ven los huesos. Gracias. Está limpiando el baño. Mi madre decía que así te ganabas el amor. Quieres a las personas porque las quieres y ya está. Nunca había bebido champán. Ya, me lo imaginaba. No eres como esperaba. Es muy guapa. Ha hecho que reconsidere mi futuro. ¿Dónde está? Se enfrenta a cargos muy grandes. ¡Agárrate! No puedo hacer lo que hacen otras personas. ¿Cómo que no? Has ido a un avión, has bailado en una boda, incluso has engañado a un policía. Ojo, y no molesta. ¿Y cómo se llama su novio? Bieber. Mi padre se llamaba Bieber. Hay una cosa. Lo sé. Este es el mejor día de mi vida. ¿Le gusta el señor Bieber? No me gusta. Le quiero. Daisy, puedes hacer cualquier cosa. Solo tienes que desearlo. Descubriendo el amor. ¿Qué te pasa? Me estás pisando los dedos. You gotta love someone to love yourself.